de la señal de telediario Puebla. Centro Sur, Oriente y Occidente del territorio nacional. Para la Ciudad de México, hoy una máxima que alcanzará hasta los 29 grados, Acapulco en 31, Guadalajara de 30 a 31 grados, La Blanca Mérida de 33 a 34 y eso sí, hay rachas de viento para Tampico y también para Veracruz, hay que extremar precauciones. Aquí en Puebla la máxima está alcanzando un valor de 26 grados, parcialmente soleado, sin pronóstico de lluvia por la noche, el descenso de temperatura de 16 y hasta los 17. Próximos días, este pronóstico avanzado de telediario nos indica que hay valores mínimos de 9 a 10 con máximas de 25 a 26 y es escasa la nubosidad. Para los próximos días, hay una máxima de 27 en Tlaxcala con mínima que se estará reportando de 7 a 8 y por la noche un descenso importante de 15 y hasta los 16. Los próximos días, con máximas de 25 a 26, sin pronóstico de precipitación, la condición es realmente estable para que pueda realizar actividades al aire libre. Y por la noche el descenso de temperatura estará marcado, pero por la mañana de 8 y hasta los 9 grados, con un ambiente que continuará siendo fresco y frío. ¿Qué sucede? En la Sierra Norte hay pronóstico de precipitación para esta jornada para partes de Jicotepec, Chignahuapan, Coetzalán y también de Teciutlán. Hay que extrema precaución, no se descarta alguna lluvia, esto de manera ocasional, pero importante, hay que evitar enfermedades respiratorias. Jicotepec en 20, Coetzalán en 18, Chignahuapan en 17 grados, Tecimelucán amaneció en 7, Ciudad Cerdán se queda de 19 a 20 grados, y en Izúcar medio nublado, sin pronóstico de lluvia, con una máxima de 32 y hasta los 33. Para el Tlix, el valor dominante está alcanzando 30, viernes y sábado, jornada de fin de semana, ya tiene planes, pues las máximas estarán reportando de 28 y hasta los 29. Vámonos con más información, Tehuacán se mantiene en 26, sin pronóstico de lluvia y en Teciutlán, ahí sí hay pronóstico de precipitación para esta jornada, incluso en 40% que sucede para viernes y sábado, valores mínimos de 6 y hasta los 7 grados. La fase lunar es llena para este lunes 9 de marzo. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, yo soy América Álvarez, que pase una excelente tarde.